Alto chofer Salve no hago un palo el día Vamos a ver un montón de tips, consejos Y unos cuantos detalles exclusivos Que no todos saben Primero hay que agradecer a la empresa Ruta Atlántica Y a estos choferes recopados Que nos van a estar acompañando todo el viaje Para que les mostremos todo esto Así que vamos a ver qué onda Para el que no sabe En la época más o menos del verano Fin de año Se acostumbra acá en Argentina A ir a vacacionar a lo que sería La costa atlántica que se encuentra en Buenos Aires Y la manera más práctica De llegar es utilizando Los ómnibus de línea Siendo que el único aeropuerto Que se encuentra en la costa atlántica Está ubicado en Mar del Plata En cambio los ómnibus Tienen distintas paradas En los distintos bañarios de la costa La temporada alta para viajar a la costa Es de diciembre hasta marzo Ahí es cuando los precios Comienzan a dispararse mal Obviamente que esto va a variar Dependiendo del destino donde vayas La butaca que elijas Y la empresa con la que viajes Podés ir en coche semi-cama O en cama Por ejemplo un pasaje Desde Buenos Aires Hasta la costa de Mar del Plata En coche cama Estaría costando alrededor de Mil, mil quinientos pesos Dependiendo la empresa Y otro ejemplo claro Sería uno de los destinos más elegidos En Costa Chica Sería desde Buenos Aires Hasta Mar del Jó Puede llegar a costar entre 800 A mil doscientos pesos En coche semi-cama Obviamente podés elegir la ubicación que quieras Puede ser en el fondo Como también puede ser en el medio O también puede ser adelante El mic me incluye Sesenta y dos butacas Y son reclinables No, no se reclina nada También cuenta con tres televisores Para poder ver películas Aire acondicionado Lucecitas Y tiene para escuchar música También tiene para tomar café y agua Pero en este momento están vacías Porque no hay pasajeros Pero miren Mata fuego Martillito y techito de fuga Un reloj Temperatura Otra tele Más butacas También cuentan con un baño Miren lo que es el baño Super chiquitito Con un espejo Inodoro Debería haber papel ahí Pero no hay Una canillita Jaboncito Y todo En el cual podés hacer lo primero Pero no lo segundo Supuestamente Esto se tapa Y se llena dolor todo el micro Es un kilómetro Es un kilómetro Para comprar los pasajes Lo único que tenés que hacer Es entrar a la página web De las empresas O si no También te podés acercar A cualquier empresa Que esté cerca de tu casa Lo único que tenés que ir Con el documento Y con el callo obviamente Algunos micros Tardan más o menos En llegar alrededor de 6-7 horas Dependiendo del tráfico Que haya en la ruta Si va vacía Si va un poco más llena Así que tienen que ver Más o menos En septiembre de este año 2018 Las empresas Decidieron asociarse Y hacer un nuevo formato Como lo están haciendo Las empresas aéreas Que es el estilo Low cost Así que vamos a contarles un poco Cómo lo manejan Las empresas de Omnibus Estos descuentos No están disponibles Para todas las empresas Y algunas empresas Tienen la condición De que los tienen que sacar 10 días O 30 días De anticipación Dependiendo de la empresa Y solamente A través de la página web No en boletería No se puede en boletería Hay empresas Que te llegan a descontar Un 10% Y otras Hasta un 50% Llegando a ser Más o menos Tipo un 2x1 A veces Hay empresas Que te están ofreciendo Combo familiar Que ellos lo ponen Como un 4x2 Van 4 personas Y pagan 2 La diferencia Entre el low cost En Omnibus Y el low cost En aéreo Es que en aéreo Pagas precio Por la butaca Que elegís O por el equipaje Que llevas En cambio En Omnibus La butaca La seleccionas Pagando el mismo precio Que paga una persona En precio normal Y el equipaje Que llevas La misma cantidad De equipaje Que puede llevar La persona Que no pagó low cost Obviamente que siempre Va a depender Del tiempo de anticipación Con el que compres el pasaje Esta es una medida Que se implementó Hace poco Así que A medida que la gente Comience a utilizarlo Más Que empiece a adaptarse Al nuevo cambio De utilizarlo online A medida que pase el tiempo Y esto se comience a utilizar Un poco más Van a ir aumentando El porcentaje De descuento Esto es lo que dicen Todas las empresas Quieren llegar hasta Un 95% De descuento Así que imagínense Cuanto puede llegar A bajar el precio Así que para generalizar La diferencia entre un pasaje Low cost Y un pasaje normal Es la diferencia Con la que compren El pasaje O sea la diferencia De tiempo Así que ahora vamos Un poco a acompañar A nuestro chofer Y a que nos cuente Algunos detalles más De cómo es el viaje Cómo se maneja Más o menos Un poco las empresas Y los choferes De los micros Así que vamos Para allá Qué copilato eh No cualquiera eh Alto chofer Alto Alta 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 Y él le dijo Ano Y mi chico le dijo Le dice ¿Tomado alcohol? Usted no Usted fue lo ultimo Que hatte Alta Y le dijo Miren Recién venimos por plena ruta Y resulta que había un grupito de wagos por ahí al costado Que tiraron Piedrazo Al micro Nos pegamos a un racagazo Camis estaba durmiendo Nosotros estábamos competitors Bas merging Ahí me desperté de golpe Entonces zafamos porque pudo haber terminado peor Igual al otro camionero que venía atrás le tiraron y le hicieron el agujero en todo el parabrisa Decí que no iba acompañado porque le partía la cabeza al acompañante Seguridad, seguridad tiene que haber Si, más control policial, muy poco control policial Con la ruta 6 tiene muy poco control policial Tiene que ponerse más las pilas de la gente de controlarla Siempre, siempre están rompiendo videos de los coches, de los camiones Nadie los controla, no cortan el pasto Entonces los pibes se esconden adentro del pasto Y si te aparecieron de golpe, ¿qué haces? Decí que íbamos vacíos, rompieron todos los videos Además, en este caso el micro está yendo vacío Pero si hubiese gente, hubiesen pasajeros que estarían yendo para allá Tenemos que cambiar el micro, perdemos la vuelta, perdemos plata Todo un tema Para la policía va a decir Muy poca seguridad Miren, me estaba contando a Claudio que tiene piloto automático eso, ¿no? ¿Cómo funciona, Claudio? Tiene navegador ¿Navegador? Navegador Nos lo programa el micro a 80, 88 kilómetros por hora Y un ritmo parejo, ¿sí? Que hace que el vehículo gaste menos combustible, tenga mejor estabilidad En un caso de emergencia para frenar y demás No es necesario tocar el acelerador Y se desactiva tocando el freno Luego toca el freno y se desactiva automáticamente O también se puede desactivar acá de la palanca Que es donde se pone Se tira hacia adelante, ¿no? Y se desactiva Ahorra combustible, tiene mejor estabilidad el vehículo Nosotros acá hay mucha gente que no sabe La verdad, mucha gente no sabe Los pasajeros cuando suben al coche ven dos choferes Se bajan en el destino y siguen viendo dos choferes Pero nosotros acá atrás tenemos una cama en la plaza ¿Sí? Que dormimos cómodamente ¿Sí? Nos turnamos con mi compañero para dormir tres horas cada uno Descansado, bien descansado Lo que pasa es que la gente no sabe Se piensa que como nos ven a los dos en la cabina No vienen a la cabina tampoco El pasajero no viene nunca a la cabina Para el pasajero somos dos personas Que estamos sentadas de 12, 13 horas acá al volante Pero no Tenemos nuestra cama para descansar Lo que tiene en la cama es ¿Lo sabías? Estamos acá VIP Nadie sabe que hay una cama en el coche En todos los micros de larga distancia Hay una cama en el medio La gente se piensa que uno no descansa Y nos turnamos Manejamos tres horas cada uno Miren acá atrás está la cama Que en otro momento se la voy a mostrar Porque ahora está durmiendo el otro chofer Hay que descansar para hacer la rotación Acá los micros ahora Si lo agarran cojeando Le paga una puta de 300.000 pesos Y encima le saca la registra de movilidad Para manejar más ¿Qué lo hacen? ¿Para mantenerse entierro? Bueno Esta hoja La mastican con bicarbonato Para que sea un poco más Y la mochila de la hoja no es tan seca Pero la mayoría A veces con bicarbonato ya que tengan cocaína Y eso Huele hasta la hoja Eso no te hace nada ¿Ahora nos falta la hoja sola? Y pude con la hoja sola No ¡Gracias! 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 Y como siempre hicimos un amigo Y acá llegamos, ya llegamos al destino, ya estamos en Villa Gesell Acá vamos a terminar este video, espero que todos los consejos que le dimos les sirvan Pregúntenos cosas que quizás nos olvidemos de decirles, quizás las sabemos responder También coméntenos su experiencia Exactamente, qué les parece los micros de larga distancia, qué empresa prefieren más A qué costa también prefieren ir Y a cuál le gustaría ir Nos dejamos con estas maravillosas aguas, esta maravillosa vista Y le vamos a beber el video de Villa Gesell Ya se van a venir, ya se van a venir pronto Así que nada, suscríbanse si les gustó el video Denle like Comenten todo lo que quieran Síganos en Instagram Y nada, nos vemos en los próximos videos Chao 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 Chao